Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar Hola, América. Esto es L.P.A. Y ella, Florencia Peña. Muy buenas noches. Buenas noches, Flor. Yo no sé dónde vas, pero tampoco quiero que sepas vos. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va eso? Muy buenas noches, hoy tenemos un programón. Hoy vamos a tener unas piletas climatizadas para ser nado sincronizado con el grupo, porque ¿quién nos visita hoy? José Pepe Miolán. ¡Un lupa! ¡Qué fabuloso! ¿Quiere que te sentís frente a estos personajes como que te da ganas de saber cosas como si fueras un chiquito? Yo los choluleo todo el día. Ay, sí, ¿no? Me parece genial. Es un genio, le vamos a preguntarle todo. ¡Sí! Nada, nada. Yo quiero saber cuánto tiempo aguantas sin respirar debajo del agua. Tocando la batería. Esa es estupidez, ¿viste? Vos, vos, ¿qué estilo te gusta más? Yo, obviamente, pecho. Pecho. ¿Vos qué te gusta? A mí me mirás, y si vos decís pecho yo te voy a decir mariposa, pero no. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, me gustó, me gustó. Bueno, me encanta. ¿Vos cómo estás? Bien, muy feliz. Sí, te vas muy bien. ¡Ay, qué arriba! Está viste como de profesor Gasset. ¿Por qué? O de Gelo Holmes. El teopardo. Ah, te quiero decir una cosa. ¿Qué? Yo traje la malla preparada. ¡Ah! Claro, yo soy socio de un club. Yo soy socio de un club y hago natación, pero no soy bueno. Soy bueno con el cuerpo, ¿viste? Vos me conocés. Sí, pero no soy bueno natación. No soy bueno natación. Y me gustaría si él, si vos me permitís, programa, no quiero... Si él me puede enseñar algunos estilos. No, no va a poder. ¡No! Bueno, nos vamos entonces al pochoqueando. Arrancamos con el pochoqueando y después con nosotros, José, te estoy hablando. Callate, no va a poder. No, necesito que hablemos de... No, no había visto el chino. Es león o de Santa Cat. No, porque el tema... Mucha humedad. La gente se preguntará por qué cantamos, porque el río está sonando. Resulta que cuando hoy en el chat alguien, un pelotudo, puso, hoy es el día de la peluca. ¿No es el día de la peluca? O sea... No es el día de la peluca. A Juli le dejaron así porque da peluca. No, no, es porque yo... Digan la verdad. Porque vos no lees los chals. Es verdad, porque el sol no es ton. No, porque el día de la peluca no es ton. Vos ya tenés peluca. Nosotros dijimos, disfracémonos y pongámonos una peluca. ¿Y ahora? Y ahora yo me la quedo porque lo que hay abajo... ¡Espensacular! Yo me la quedo porque el bucle tomado me queda muy bien. No, y a vos te digo, vos es como si hubieras puesto los dedos en el... Hay gente que puede... Es como el tío borracho. Para mí... No, pero no borracho, muy, muy borracho. Es muy borracho. Para mí, Anto me dijo, dejátela que te queda bien. Y hay gente que dice que yo tenga peluca en realidad. Total. ¿Qué? ¿Y dónde están los pochoclos todo esto? Yo sin pochoclos, sin pochoclos, no está ronco. Los pochoclos, sin pochoclos. Yo te digo una cosa, la que mandó que era el día de la peluca, en la única no se puso peluca y se fue a peinar. Y se fue a peinar. Vos mandaste la peluca a menos a mí. Es mi único momento. ¿Me pueden incluir en el chat? ¿Qué te vas a hacer? Lo voy a pensar igual, ¿eh? Bueno, arranquemos. No, ya no. Arranquemos porque el tiempo es tirano. ¿Y dónde está el muñeco? ¿Qué muñeco? No. Gallardo. Mirá. Ay, bueno. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Está guerrero el panda hoy, ¿eh? Ah, no, no, mirá. Está como más dietético. Está en la Breche. Está en la Breche. Vamos con el primero. El día de la peluca, arranquemos. Vamos. Sí, vamos. Este es al lado. ¿Pero querés? ¿Pero querés? ¿Quién está contento de ir a fútbol? Sí. No, no, puedo creer que le haya salido a fútbol. Es que no me gusta el jardín. ¡A mí no gana! No, 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 es que no me gusta el jardín, solo me gusta el jardín. ¡Vamos, Niube! ¿Solo te gusta fútbol? ¿Solo es jugador? Sí. ¿Sí? ¿Te van a llamar para jugar en el Mundial? ¿Vos vas a jugar en el Mundial? Es el futuro Messi. ¿Pero que en el partido de la selección argentina? Sí. ¿De verdad? Es que junto con Messi. Yo creo que el audio es Paul Canigia. Es un fenómeno más bueno. ¿Quién va a meter más goles, vos o Messi? Messi, yo. Messi, vos el empate. ¿Son los máximos goleadores del Mundial? Sí, porque tengo los votos en el de Messi. Es verdad. Qué elongación el nene. ¿Cómo podés llevar las piernas ahí arriba a la cabeza? A mí me sale eso. Teniendo en cuenta el padre. Qué nervioso. ¿Qué? Bueno, tengo muchas cosas para decir este tema. A ver, lo primero que quiero decir es que Marry es la persona más cerrada. No lo digo en cuanto a la cabeza, sino en cuanto a la elongación. La elongación. No tiene elongación. No, no, no. Ningún tipo de elongación. Después, que el nene le haya salido futbolista es algo de verdad... Rarísimo. No, raro. Maravilloso. Asombroso. Gracias a vos, que soy la tía. Y después, otra cosa que quiero decir es que todavía no hemos podido relacionar a mi hijo con Mirko. ¿Todavía ahora? Todavía no. Todavía no han encontrado la amistad. No, no se odian. ¿Pero con qué? Se odian. ¿En serio? No, no. A niveles fuertes. Se odian. ¿Pero no deben ser celos por los padres? Son dos personalidades que no se hallan. Muy fuertes. Sí. No, no. Felipe es más observador. Es cacique, pero es observador. Es como... Y Mirko va mucho más al frente. Ese no le cabe. ¿La elongación Felipe la tiene? A Felipe no le cabe, Mirko. La elongación... ¿Felipe? Nunca se la vi. Ahora voy a ir a casa y le voy a medir la pierna. No, le voy a decir... Yo voy y le digo, Mirko, ¿sabes dónde pone la pie? La pata acá te la pone. Pero vos soltaste o seguís intentando como eso. Ay, Mirko. Igual tengo que bajar bastante el cuerpo porque si no... Ay, Mirko. La idea sea que la pala esté derecha. Claro. Pero yo no puedo poner... O sea, sube la pata pero agachando el torso. Son de los padres que están intentando juntar, viste, que a veces os soltaron. Sí. No, no, soltamos. Ya soltamos. Soltaron. Es muy importante. Pero igual se odian. Cada vez que suena un Mirko en casa es... No, no quiero que venga Mirko. No. Van a ser muy amigos cuando sean adolescentes y ahí van a desear que no sean amigos. Y ahí... Total. Se van a meter en casa. No, al revés. Ay, Dios. Mira, continuemos, continuemos. No me creo que... Vamos con el otro. ¿Es verdad que vos sos adicto al sexo? No, mira que no. ¿Por qué tú sí? Mira. Vamos, Antonio. ¿Verdad que no me puedo parar? ¿Verdad? Sí, dice... En un momento. No, porque no es que se jugó en silencio y todos congelados quedamos. En un momento. En un momento. En un momento. Ahora estoy tranquilo. Te curaste ahora. Te vas a estar tranquilo, ¿no? Ahora estás tranquilo porque estás acá. Sí, gracias. Te quiero, te quiero. Seguramente en el cumple que vas a hacer, que te están haciendo, que te están armando, se va a armar también. ¿Vas a venir? ¿Eh? ¿Vas a venir? ¿La quiere levantar? ¿Ya quieres? No. De la 8. De la 8 hasta las 8. No, 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 no. Se termina. Agarra, Carmen. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La mano también tiene mala mano. ¿Ahora también tiene mala mano? ¿Qué pasó? Sí, la mano se... Que tiene la mano también malcada cuando cayó. El día faltó porque la mano se... Ah, sí. Tiene la pierna y la mano. Pobre. ¿Cómo se hizo cargo, Antonio? Yo no me siento ni Antonio ni Carmen. Yo me siento tu pampito, ¿viste cuando estás en una salida de ojo? Y te dejan entrar afuera. En algún momento van a apretar, van a hacer algo. Sí, sí, sí. Nosotros lo tuvimos de invitado. Sí, claro. Y le preguntamos lo mismo. Es que basta con saber que ya tiene como 28 hijos. ¿28? No, no sé cuántos hijos tiene. No, pensé que tenía 20. Creo que tenía 19. Y por ahí 19. 19 dijo, bueno. Entonces, no más pregunta, señor juez. ¿Por qué te dice que no se puede armar algo ahí? Pero los 20 eran con la misma mujer. No, todo diferente. No, mi amor. ¿Vas a saber con qué mujer? No. No, lo importante es que se haga cargo también. No sé si de todo sabe, ¿eh? Hay que saber, se han perdido algunos por el campeón. Continuamos, continuamos. Vamos con el otro. Vamos. ¿Vos sabés que ella y yo estamos conectados? Estamos conectados. Perdón, perdón. Pero de verdad estamos conectados. ¿Por qué? Con una voz en el teléfono. Ah. ¿Cómo? Yo perdí una vez mi celular en un taxi. Sí. Y ella tomó el taxi después que... ¡No! Sí. Entonces yo, desesperado, viste, que había dejado mi celular, la llamo por teléfono a ver quién me atiende. ¿Quién me atendió? Una voz en el teléfono. Esaña, yo lo puedo creer. Esaña. Esaña. Soy Carolina Papaleo. Tengo tu celular. Estoy arriba del taxi. No, increíble. Yo el taxi te decía. ¿Qué casualidad tomarla? No, para. Seis César Bananas por alrededor de ahí. No, no. Mucha suerte. Ya nos habíamos... No parece que nos habíamos visto. ¿Qué era, qué joda? ¿Dónde vas a estar? Te voy a buscar. Y estoy en la plaza Vicente López. En la plaza Vicente López. Listo. Yo estoy a la vuelta, señor. Vamos a ir a la vuelta. A ver las bananas. Vamos a ir a la calle de las heras. Impresionante. Y digo, César Tomales. Qué loco, qué loco. Cuando pierdo algo en casa... ¿La llamás a Papaleo? No, no. Rezamos. Le rezamos a Santa Carolina Papaleo. Para encontrar... Ay, milagrosa. Lo voy a empezar a hacer. Funciona. Tampitas de Carolina Papaleo. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó la llave? ¿Dónde quedó? Santa Carolina, por favor. Ay, amor. Yo te digo que ya la voy a empezar a usar. A Santa Carolina Papaleo. Me vuelvo loca. Claro, cara. Y otra cosa. Eso, total. Está espléndida ella. Es increíble. Por favor, ¿cómo le queda el pelo corto? Vamos a lo importante. Sí, sí, sí. ¿Cómo le queda el pelo corto de bien? Le queda armonía. Tremendo. Muy bien. Está divina. La parte no debe haber sido al segundo que se bajó ella se subió porque se hubiesen reconocido. Pasó un tiempo. Debería ser reconocido. Una cuadra. Una cuadra. Yo quiero decir que quiero que venga César Banana a cantar a los gritos. Tema de nuestra época. En serio lo digo. Que venga sin César. Que venga gente más grande que nosotros. ¿Se acuerdan de la de, hablando de una voz en el teléfono? Eso es por la novela que ella hacía. Sí, claro. Que no era la música de Paz Martínez. De Paz Martínez. De Paz Martínez. De Paz Martínez. Si no era de Paz Martínez. Tiene un tema, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. Hoy no me llamó. Pazará porque esta vez no me llamó. Suena el teléfono y voy a correr. Muy Mahler, muy Ángel Mahler todo. Suena el teléfono y voy como loca. Suena el ritmo. Hay una lágrima sobre el teléfono. Bueno. Mucha fuerza para la lágrima. No, no, no. Maquillada para esto es necesario. Lo puso todo. Lo puso todo. Es necesario. Hemos gastado productos. Hemos gastado productos. Yo quería pensar en, estaba pensando en lo que le pasó de la coincidencia. Hidratación cutánea. De todo. Una buena base. Rápido labio. Profesores de música. Había que amortizar esto también. Una cosa así de tan, digamos, universal o mística. No, ¿me entendés lo que te quieras decir? Ahora es y encontrar algo. Es re loco lo que le pasa a uno. Muy loco. Es muy loco. Es muy loco. Jamás. Basta. Terminadla. Yo tengo duendes en casa. Me esconden las cosas. Voy a llamar a Carolina Papaleo cuando hay que ir a la piel. Vos con esa peluca te pido por el amor de Dios. Vamos a arrancar entonces con el enigmático de la tarde. Como de su propia medicina. En su momento, en su momento dijo públicamente que ella se saltaría a la fila con tal de vacunarse antes que otros. Así no. Genuamente responde y envía el código que le llega por SMS que era una estafa. Trabajó en este canal. Trabajó en este canal. Trabajó en este canal. Voy a dar una pista fuerte. A ver. Estuvo entre dos divas. Con una, odio. ¿Cómo es que te llega esta información? Bueno, estaba guardando las fuentes, pero vamos a revelarla porque nos vamos a ver esa producción. Y fueron justamente dos productores. Tres. Tres productores de este programa. Los productores no solo no tenían tanto dinero en su mesa. Qué miseria. Sino que estaban habituados, no estaban desprevenidos. Y lo que hicieron es, ya mismo le voy a decir a Nora Carpena. Nora Carpena. Nora Carpena. Diciendo. Claro, es una respuesta que querés. No, pobre. Y el director tuvo que pensar. Pobre Diego, pobre Diego. Me lo decía Tuzán, puede fallar. 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 Qué lindo Diego. Y yo le resolvió el enigmático de la tarde. Venía bárbaro, party. Yo les quiero decir, yo les quiero decir que yo soy el enigmático, yo creo que si no soy la peor, así, le peleo el puesto a él. A Diego. Nosotros, cuando en el anterior programa mío, en Flor de Equipo, teníamos que hacer los enigmáticos de los que entraban a... ¿A Operación Triunfo? A la mano, a la voz. No, el chef, va a estar el chef. Va a estar el chef. ¿Tinguno? ¿Titre? ¿Sabías todo? No, no, yo no entendía las pistas. O sea, porque yo decía, no me lo digan, no me lo digan, no me lo digan, los quiero adivinar. Siempre, por cualquier lado estaba yo. Y, no, me acuerdo un día veníamos con un enigmático y por la cucaracha me decían, dale, dale, que estamos midiendo un montón, sigan, sigan, sigan. ¿No va que lo dice? No. No va que lo... La tuvimos que echar, la tuvimos que echar. La tuvimos que echar. La tuvimos que echar. No, pero entre que yo no daba pijón bola y esta que lo mando... No, claro. Pero yo digo, algo que tiene que ir... Pensemos que esto seguramente tiene que ir en el cuarto bloque. Claro, estamos arrancando en el primero. ¿Cómo remamos? Tuvieron que desnudar aventura después de... Pero hay que ser bueno. Muy colorado, se puso muy colorado. Pobre, muy amado. Es más no es un periodista. Hay que ser muy bueno para ser un enigmático. Es difícil. Igual pará, yo no sabía que Nora Carpen había dicho que ella se iba a vacunar antes que todo, si se tenía que cobrar de la fila, ¿dijo eso? Claro. ¿Y después qué pasó? No, no tengo idea. No, no tengo acuerdo. Desde el celular de Nora se llegaron estafas, entonces le llegaron a productoras mensajitos pidiendo plata. Entonces es la estafa de Nora Carpena, pero no era Nora, la había hackeado. Ah, bueno, la hackearon. Ah, la hackearon, la fue raro. El viejo truco, te hackeé el teléfono. Bien, bueno. El otro día estuve con Nora Carpena. Gracias. Vamos, continuemos. Vamos con el otro. Dios mío. Quítenle el micrófono. Y algo que también acaba de pasar tiene que ver con las grúas, ¿eh? Atención a los vecinos porteños, a la gente que circule por la ciudad de Buenos Aires. Un nuevo frente conformado en la legislatura porteña. Vamos a decirle un nuevo frente inédito, porque es el frente anti-grúa. Se atrincheró el auto para que se lo lleve la grúa. A todos nos han indicado que si alguna vez te va a llevar el auto, la grúa, subite al auto, porque no te pueden llevar a vos. Ah, ¿no puede? No, dicen. Excelente, Juan. No. Titanic. Titanic. No, pobre. ¿Titanic, mi cuarto? Mi amor. No, mi amor, es que te sale 18 lucas en la carrera. Las dos empresas que actualmente prestan el servicio, estamos hablando de contratos vencidos desde el año 2001. ¿Cuál es el canon que paga cada empresa a la ciudad de Buenos Aires? Estamos hablando de 55 mil pesos. En media hora, más o menos, de acarreo, ya se levantaba todo el canon. Después era cosechar una siembra, era como cazar en el zoológico en serie. La verdad, uno le tiene muy poca simpatía, porque no te perdonan nada, te lo llevan, te hacen desastre con el auto. ¿Y qué simpatía le vas a tener? ¡No! ¡No! ¡Ay, por favor! Es buena puntería el conductor. ¡No! A todo le da. ¡No! Le hicieron nervios. Y encima tenés que pagar la multa después. Pero ¿cómo sería? Yo quiero saber más del piquete anti-grúa. Ah, del frente anti-grúa. No, lo que se dice siempre es que si te van a llevar el auto, si vos te subís... No te lo pueden llevar. Dicen. No te lo pueden llevar. Es un choreo. ¿Eso es real? Renótenme, lo voy a decir así. Es un choreo a mano armada lo que hacen. No, y aparte antes no son la rica. Y después la multa. Otra cosa. Antes, esto es para mí más maldad. Antes te ponían un cartelito y te decían que se lo habían llevado. Ahora no hay nada. Ahora no sabés. Porque vos no sabés. De repente tenés cinco segundos que sí me lo afanaron. No, pero además tiene que haber, tiene que haber... Igual no es tanto más el choreo de que salga de 18 lucas y todo, que es un montón, sino lo que se paga de canon, ¿entendés? Claro, después pagas el claro. O sea, ya en dos o tres autos ya está. Ya pagaron el canon por todo el mes y después es pura ganancia. Por eso es ganancia. Es lo que pagan como el impuesto para poder hacer eso. Cuando vos tenés la concesión. Bueno, está la escena de Ricardo Darín en Relato Salvaje. Se pone como loco. ¿Cómo? Claro, el vomita de Darín. El vomita de Darín. No, pero yo digo, si vos tenés el auto en la rampa discapacitados, está bien. Hay algunas infracciones que ameritan que realmente vos pagues por eso que hiciste. Ahora, tal, lo estacionaste mal, en un poco de línea amarilla. Y después lo que le pasa al último auto, pobrecito, mi alma. Que la grúa lo hace chocar con cada uno de los autos. Ya llega Miolans. No se muevan de ahí que ya llega Miolans. ¿En serio? Vamos a nadar pecho, mariposa, mariposa, troll, espalda y sus alrededores. Perrito, perrito. ¿Yo le puedo pedir que me enseñe a nadar? Podés pedirle, pero lo que no se aprende de chiquito... Bueno, pero ¿qué te llevaron a nadar de chiquito? No, no. Muy poquito. Más valés. Más valés. Eras muy... Vos sos muy del nado sincronizado. Eso tendrías que haber hecho vos. Nado sincronizado para arriba. La rompés con ese empeine. Con el empeine afuera de la pileta. Y para arriba, bien para arriba. ¿Quién tuviera ese empeine para salir de la pileta? Lo veo nadando perrito con ese empeine. ¿Dónde? En hebraica. ¡El bueno! ¡El amor! En la pileta de braica. Uno se hace el lugar para todo. En la pileta de braica. Vamos a ver con violencia. Vamos a ver. Continúen. Vamos con el otro. ¿Qué está haciendo Dan? Un nado sincronizado. ¿Existen mixtos? Tenemos que hablar de dulce. Pensé que era yo. ¿Qué es el amor? Queremos anunciarle que dentro de unos minutos veremos un documento excepcional y exclusivo. Volver a intentarlo no es solo una frase bonita. Algunos famosos deciden perdonar, volver con sus ex y reconstruir la relación. Estamos muy bien. Fue una situación muy difícil, muy dura para mí. Y ahora quiero un corte yo, porque voy a llorar. Porque bueno, estuvo tonto, hizo algo mal, hizo mal. Pero yo lo amo y me da igual lo que pienso en la gente. Yo ahora me da la gana, me da las explicaciones de qué hago o no hago de mi vida. Me estompo una garamba. Y todo me ha hecho un poco. Ay, de hubo fuego, cenizas quedan. O eso es lo que pasa en algunos romances que van y vienen, vienen y van. ¿Están reconciliados? Laurita Fernández y Nicolás Cabré. Por un demonio, lo que faltaba. Él está todo el día con ella, la va a buscar al teatro. Está mucho en los pasillos del teatro mientras ella trabaja. Ay, amor. Están juntos, se van muchas veces juntos y la está acompañando muchísimo. Y bueno, muchachos. No hay manera de que eso suceda porque ella está haciendo teatro y él también. Así que no creo que... El que no le gusta, que se jodan. Claro, es verdad. Hola, Pepito. Genio, maestro, figura. Dime como quieras, menos Pepito. Si no me siento Pablito Godevila o Guillermito Fernández. Entre los tres tienen más años que la pólvora. Decime, querido, ¿viniste con tres chistes en balos o te puedo ayudar en algo? No te calentés, Pepe. Me enteré que te arreglaste con tu dorima y te quería pedir un consejo porque yo estoy cerca de hacer lo mismo, ¿viste? No me digas que vos también estuviste con mi marido. ¡Habla, marica! No, tranquilo, Pepe, tranquilo, tranquilo. Me refiero a que me estoy para arreglar con mi ex, ¿viste? Ah, especificame cuál, porque vos tuviste más sex que Julio Iglesias, Matías Salé. Estamos trabajando, estamos barajando una posibilidad de reconciliación con Laurita, con Laurita, ¿sabés? ¿Vos decís que vale la pena una segunda vuelta? Siempre hay que apostar al amor, siempre. Pero eso sí, si te dice que va a bailar con las amigas, vos por las dudas, acompañala, salvo que te guste compartir. Aguante, 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 aguante la fiesta, Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. ¡Camo Pepe, camo Pepe! ¡Cacho Pepe! Pepe, Pepe, Pepe. Te voy a pedir, de verdad, es respeto por el invitado. Perfecto. Que no lo estés cargoseando mucho. No, no lo voy a cargosear. Ok, ¿me prometés? Yo te prometo eso y vos dejáme... No, te saco el micrófono, si no. Bueno, pero... Te saco el micrófono y te escucho. Pero en algún momentito para que él me enseñe alguna... Bueno, pero sí... En el último bloque. ¡Sí! ¡Sí! Ok, ¿lo que hago? ¿Lo presento? Sí, presentalo, por favor. Perfecto. Con esta canción espectacular. Esta noche en LPA, un invitado, un invitado que sabe nadar. Esta noche en LPA, un invitado que dará que hablar. Es viola, es viola, es viola, es viola, es viola. En LPA, es viola. ¡Qué guisos! ¡Qué placitos! ¡Cosépepe! ¡Ven, ven! ¡Es viola! ¡No, la había perdido! ¡Ven, ven! Yo tengo puestos estos tacos, ¿ok? Y mirá lo que me saca. Pará, le llego, pará, te llego. Y ¿sabés qué? Me acabo de dar cuenta que mi chico mide lo mismo que él, pero no me doy cuenta que quedo tan baja al lado de él. No me pienso poner nunca una zapatilla. Nunca. Sos flaco y alto. Flaco y alto. ¡Qué flaqueto! ¡Flaqueto! ¡Flaqueto! Muy, muy alto, pero muy, muy alto. Digo, estamos en forma. Digo, está. Está en cable. ¿Has dado a vosotros o no? No, 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 no. ¡Hola, viola! Sentate. Escuchá, ¿te dicen Pepe? ¿Todos te dicen Pepe? Sí, la gran mayoría y más que todo los amigos, los más cercanos. Porque Pepe es de... ¿Soy yo la del que lo moca el micrófono o no? ¿Soy yo? Pepe es por el José. Sí. Bien. Porque yo digo José, Pepe. Y digo, pero si a Pepe le dicen los José. Claro, te dicen Pepe o José. Bueno, me encanta. Escuchá, estábamos acá los tres pensando en todas las cosas yo que te quiero preguntar. Las preguntas tontas, esas preguntas tontas que tipo, ¿cuánto tiempo estás debajo del agua sin respirar? Las cosas estúpidas. O sea, no nos dé bola. No nos dé bola. Vamos a... No estamos. Seguramente de esas tengamos miles. Pero, ¿cuándo saliste campeón vos? ¿En qué año? Campeón del mundo en el 2002. Previo a eso, por supuesto que campeonato argentino, campeonato sudamericano. Cuando comenzás una carrera deportiva vas accediendo y vas pasando determinados niveles. Esos niveles te llevan cada vez a competencias de mayor exigencia. Hasta los Juegos Olímpicos, que es la competencia tope para cualquier atleta. Y ahí tenés varias medallas. Juegos Olímpicos. Lo mejor que hice fue décimo puesto. Me fue mal. ¿En serio? Y sí, lo mejor que hice fue décimo puesto, semifinales. No fue una cuenta pendiente, pero fue algo que siempre, digamos, el anhelo de poder nadar una final y llegar a pelear por una medalla. Eso no me pasó por 11 centésimas. Muy cerca. Ahí es... Así nada. Claro, nada. Pero eso... Nada, nada. Un chasquido. Te saca de la... A lo mejor es tonta, ¿no? A lo mejor es tonta la pregunta. Pero cuando vos estás por llegar, ¿vos sabés o tenés idea cómo van... No sé que veas muy atrás. ¿En qué posición venís? No. Nada. Vos con vos. Sí, sí, sí. De hecho... No, no, no. Tampoco, digamos... Si bien tenés una referencia de los dos lados, pero cuando tocas la pared es el momento que ves la pantalla y ahí registran todo el tiempo. Y vos te vas dando cuenta si venís más lento, si venís... Si venís mal, por sensaciones. Sí, ¿te das cuenta? Sí, 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 te das cuenta. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Y son años de experiencia que te lo va dando el deporte y horas en el agua. ¿Te das cuenta que estás haciendo agua? Que estás haciendo buceo, que venís mal. Lo que mata la humedad. Para, quiero saber, antes de que nos adentremos en todas estas cosas de adulto, quiero saber, ¿cuándo eras niño te tiraba mucho el agua, te gustaba el agua o fue algo que se te fue dando? Los responsables fueron mis viejos que junto con mi hermana nos llevaron a aprender a nadar porque tenía una casa en Carlos Paz que estaba al frente del río y mis abuelos también tenían una pile. Entonces, fueron las dos razones por las cuales ellos creían conveniente que aprendiéramos a nadar por peligro, digamos. Obvio. Como lo hacen hoy muchos padres. Todos mandamos a los chicos a aprender a nadar. Entonces, a partir de eso, desconociendo de lo que podía llegar a ser el futuro. Claro, más fue una cuestión de precaución tuya porque te caías al agua para que supieras respirar y eso. Sí. Y te empezó a gustar mucho. Sí, encontré una pasión, pero lo que más me llamó fue la competencia. La competencia fue lo que me terminó, digamos, de convencer en ese camino que era el deporte, que era la natación, pero siempre la adrenalina era lo que me gustaba mucho y que me llamaba la atención cada vez que me paraba en una competencia y tenía que salir a nadar. ¿Y podrías haber seguido otro deporte? ¿Podrías haber hecho otro deporte? No. Probé un par de meses con básquet y me dijeron, volví al agua. Volví al nadar, volví al nadar. Por la altura, por la altura. Pero cuando seguimos hacías agua, tenías que volver al agua. Pero el fútbol te gustaba más el fútbol. El fútbol me gustaba, pero tampoco lo practiqué como para ir a probarme a un club, pero también malo, muy malo. Qué raro, porque viste que el deportista elite en general juega hace todo bien. No sería el caso, no. Vos sos un nadador, vos naciste nadador. Sí, en los otros deportes no me hallo. Cuando eras chico, ¿te metías en competencias así juveniles en la escuela, por ejemplo, hacías natación? En la escuela teníamos, sí, en un colegio particular que fui durante toda la primaria, sí, teníamos natación. ¿Y ahí siempre le sacabas varios cuerpos a todos? Y ahí me ponían, era como un poco el comodín, porque, claro, entre, no sé, por ejemplo, en quinto grado se armaba toda competencia de natación con todos los quintos y eran como que a mí me dejaban al último como para... Manotazo de agua. Claro. Manotazo de agua. Manotazo de agua. Y era, claro. Igual, de todas maneras, tuve algún cole, no voy a dar el nombre, por supuesto, que me la hizo difícil en mi etapa escolar, porque, por ejemplo, una vez me pasaba que tenía que decidir si ir a nadar o ir a gimnasia en el colegio. Y no tenía cómo justificar la falta de gimnasia en el colegio por ir a nadar, que era lo que yo quería hacer. Entonces me la hacían llevar a marzo a la materia directamente. Ay, no, Chico. Por no asistir. Qué horrible. Son cosas que me han pasado en mi carrera deportiva, digamos que voy a decir... Misabrotes. Claro, no entiendo las escuelas que no reivindican la individualidad, que no hacen pie en lo que el pibe está pasando. Cuando el pibe es bueno en natación, vamos a potenciarlo en natación y ayudarlo a que se entran a la deuda. Después de muchos años me encontré con esos profes que tuve que me venían y me abrazaban y me decían... Sí, claro. Creo en la enseñanza, no en grupo, en masa, sino en ver a cada individuo, por dónde va, qué es lo que necesita y a dónde potenciarlo, ¿no? En la formación, sin duda. Lo que pasa es que a mí, cuando tenés la confianza de tus viejos, para mí ahí hay algo de esa mirada, porque la no mirada del colegio... Sí, sí, sí. La mirada de los viejos cuando los viejos bancan. Y la mirada enamorada de la madre del padre. Y los viejos bancaron, los viejos, sí. Indispensables, el motor. El motor, obvio. Totalmente. Que crean en vos, quienes te trajeron al mundo, es el primer paso para tener una estructura un poco más sólida. Bueno, hay conocimiento de psicología, sí, gracias. Ay, sí, sí. Bueno, no me alaben tanto, está bien, sí los tengo. Bueno, vamos a ir a una ruleta de anécdotas. Pepe. 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 Y donde freno la ruleta, ahí nos contás la anécdota. Bueno. Que debes tener muchas. Anécdota de mi balance. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos cuenta Pepe. Modelo sufrido. Opa. Modelo sufrido, ¿qué es esto? Siempre lo padecí un poco. Tampoco es que fui modelo. Pero en algún momento... ¿Vos quisiste ser modelo en algún momento? No, no. No. Pero el deporte medio como que... Digo, en mi carrera deportiva tuve muchas marcas que en las cuales... Sí, que te bancaron. Sí, sí, sí. Que tuve que hacer, no sé si de modelo, pero están en situaciones... Bueno, esa foto que estamos viendo es de modelo. Sí, claro. Él tiene una marca de Zung. Sí, trajo. Pero esa de tus Zungas... No sos muy sufrido. Bueno, de hecho, te traje. No se te ve nada sufrido. No se te ve... No se te ve angustiado. No se te ve angustiado. Los traje para Felipe, traje para vos, traje para tu marido, sí. Ay, qué genio que sos. Hay que ver si nos entra, ¿no? Porque yo veo que vos no tenés un solo gramo de grasa que no de grasa. Lo que sí que no tengo libro de quejas para el... No, lo que no es el caso de nuestra familia, que lo único que hacemos es comer grasa. Por ejemplo, bueno, pero ahí estás contento porque ahí estás promocionando tus... Pará, que son así de chiquititas. Son Zungas y hay algunos shorts también que son un poco más largos para los que no se animan a ponerse una Zunga. Pero para nada. Pará, ¿viste que la Zunga hay mucha gente que va a Brasil y la usa, pero acá no? Sí, claro. El argentino es muy de ser mozo afuera y acá quiere ser ingeniero. Sí. Pero afuera trabaja de mozo. Esas somos así nosotros. Nosotros somos muy cipallos. Afuera todo, acá no. ¿Qué dirán? No, no, pero a ver, la Zunga esa, claro, son muy chiquitas. Son tan chiquitas. No es para nada más rápido. El Slip incluso es más chico. Claro. Sí, sigo insistiendo que no se te ve muy incómodo. Muy sufrido no está. Ahí ya estaba un poco más grande, pero la situación esta que viví era... Era más chico, no, ahí no se ve más grande. Como que... ¿Qué pasó ahí? ¿Alguna vez tuviste que modelar algo que no te gustara? No, no, no. No fue una situación de pasarela, sino que fue una locación en San Telmo, en la vía pública. Ajá. Que tenía que estar con Slip en invierno, con mucho frío. Ay, pobrecito. ¿Por qué eso? Porque la marca era lo que exigía, digamos. Y tenía que estar en algo bastante anormal, digamos, para la época del año y para el lugar, con un paraguas donde me caía agua de arriba, en Slip, en un Slip muy chico. Ese era grande. La Zunga esa era grande. Esa que tenía. Y la gente pasaba y te miraba. La gente pasaba y... La gente era lo de menos. Las cosas que me decían los colectiveros, los taxistas que me gritaban. Y eso, para la edad que yo tenía y que no estaba acostumbrado a eso, fue... ¿Qué edad tenías? Recuerdo que tenía 18, 19 años. Ah, no, muchísimo. No, pero no, bueno. Claro, yo decía, sacame de acá. No, no, ahora un poco nos... Te digo un poco porque tampoco tanto, un poco nos deconstruimos y ya hay cosas que ya no se ponen tan de manifiesto, pero me imagino en esa época. Estamos hablando casi 30 años atrás. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos qué comés? Es lo mismo que me vengo... Estoy tratando de entender dónde, en qué... Cualquier cosa, muy mal. No. Hoy, pero no te repercute. No te repercute. No, antes tenía mucha más conducta. Pero ¿dónde te repercute? ¿Dónde estaría el problema? Claro. Hago una actividad física que... Para no sentir tanta culpa de todo lo que como... ¿Seguís nadando? No, ahora... A ver, sí me tiro nadar de vez en cuando, pero hago mucho más ciclismo hoy. Ajá. Entonces, salgo a pedalear dos, tres horas. Dos, tres horas. Y... Ah, pero eso te gasta todo. Y eso hace de que lo que consumo... Claro. Solo, por ejemplo, nos quedábamos en el pochocleando unos baldes así de pochocle y acá a la casa, a la cama. Claro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces así? Igual no es todos los días que salgo a pedalear dos o tres horas, pero... Pero ¿ves que cuando se toma un deporte es así tres horas diarias? O sea, eso es lo que digo, que el deportista es deportista. El deportista es deportista. ¿Qué haces? Nada. ¿Y qué...? Sí. ¿Y por qué el ciclismo con lo difícil que es? Digo, ¿es muy agotador o es más agotador nadar? Para mí es más agotador el ciclismo, pero porque en la natación capaz que me siento más cómodo. No sé, o me desenvuelvo mejor en la natación. ¿Por qué le hiciste más chico? El ciclismo... ¿Y por qué? Lo hago, pero más por un pasatiempo y por... ¿Por la cabeza? Sí. ¿Te ayuda con la cabeza? Me gusta mucho, desconecto mucho arriba de la bici y como actividad física también es bastante noble, si bien he sufrido algunas caídas, digamos, pero no es que tenés lesiones, no es un deporte de impacto, salvo cuando te caes. ¿La natación no te dejó lesiones de ningún tipo o no? No. ¿No? No. No. La única lesión... Qué deporte noble, ¿no? No, claro. Bueno, no, damos un besito. Bueno, sigamos con las anécdotas. A ver otra más. Anécdotas de Meolans. A ver. ¿En bolas? No salgo. ¿En bolas no salgo? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste en bolas alguna vez? ¿Estás pensando cuál es? No, pero casi. Ay, no me digas. Que es para situarnos en... ¡Ay, Dios mío! ¿En dónde estabas? En una competencia... ¿En dónde? En Alemania. ¡Apa, en Alemania! En Berlín. ¡Upa! Este... A punto de nadar una prueba, 200 metros eran. En ese momento, a diferencia de ahora, se usaban unos trajes de baño que eran largos. Claro. O sea, desde más o menos el tobillo. Como eran unas calzas. Sí, hiper, hiper apretados, muy, muy... Ibas comprimido adentro del traje de baño, llegaban hasta acá y acá tipo tirador. Ah, no, claro. Medio Benigil todo. No, al contrario. Medio superhéroe. Pero no, pero en este cuerpo no. Superhéroe. En este cuerpo no. Y el tema es que el ponérselo al traje de baño tardabas 15 minutos, por lo menos. Claro. Primero porque lo podías romper, muy sensible era. Entonces, todo con cuidado, apretaba mucho. Talco. 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 No, vos sabés que en las piernas me ponía una bolsa. Una bolsa. Como se ponen los trajes de Neoprene. ¿En serio? Viste que te ponés una bolsa de plástico para que deslice. ¿Cómo se? Sí. El tema fue que me puse el traje, atrás llevaba un cierre, me lo subió mi entrenador y empecé como a hacer algunos ejercicios como para estirar. Y en un momento que me agaché, sentí como que saltaron tres o cuatro puntos de acá atrás. No, no, no. Tiró, tiró. Trac, trac, trac. Bueno, hasta ahí todo bien. El tema es que empecé a pensar y digo, cuando llegue el momento de la partida del nadador, que hay que agacharse, claro, que hay que agacharse, dije ahí, se abre todo y quedó. Ahí el lampiño, a la mierda. O no, no sabemos. O no, bueno, no sé. Ahí, no, porque además la cámara acá, preparado, listo, uy, no, corten, corten. ¿Y entonces? ¿Y qué hiciste? Entonces en ese momento no estaba concentrado en la carrera, yo pensaba solamente no quedarme desnudo. No traías otra mudita de ropa, ¿no? No hacía tiempo para ir a cambiarme la malla de nuevo y ponerme otra. Y cuando es así, los alemanes te dejan que compitas igual. Yo ya estaba jugado ahí y en el momento de la partida, cuando sonó, que estaba en la posición, cuando me agaché para las submarcas, digamos, sentí como que sonó más. Trac, trac, trac. Listo, chao. Y me tiré al agua. Y me tiré. Y sentías un agua en partes. Sentía como un sisi que me corría por la espalda ahí. El burbujero. Calambre, calambre. Claro. Pará, ¿y cómo saliste en esa carrera? Y yo el tiempo, el tema es que en cada vuelta que vos tenés que hacer esta posición, digo, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y pensaba todo el tiempo en eso y fueron... Salías en camisa. Es como el pañal del bebé. Claro. Viste que se va a ir. Lo sacaban en camisa. Pañal de agua. ¿Y cómo saliste en esa carrera? Y mi preocupación es, le digo, ¿qué hago? Pidí una toalla, que me tiré una toalla para salir. Obvio. Cuestión es que ya, me imagino que ya fue cediendo y en los últimos giros ya no se sentía más. Pero igual, fue un tramo así, abierto. Cuando salí del agua, obviamente salí de costado, medio así, que me preguntó, ¿qué le pasa al tipo este que salía ahí de costado caminando? Era medio... No sé qué era peor, ¿eh? Si que pensaras que te habías cagado, si pensaras que te habías cagado. A veces hay cosas peores. Fue satisfacción porque hice mi mejor tiempo, hice récord argentino en esa prueba sin pensar lo que tenía que hacer en el agua. ¿Ves? La cabeza, cuando uno le quita presión... Tuvo lo de bueno, sí. Logra cosas maravillosas. Trabajar con la adversidad. Tal cual. Total. ¿Y qué torneo recordás así con más cariño? ¿Qué campeonato recordás? Bueno, supongo que sí, obviamente habrás salido campeón del mundo, pero digo, más allá de eso. Sí. Y cualquier deportista, y en esto yo también hablo más desde lo personal, el Juego Olímpico es en su máxima expresión lo que el deportista... Anhela. Anhela. La mayor aspiración. Y después estar ahí también en la convivencia misma, ¿no? Donde estás en representación de un país, pero aparte estás con los mejores deportistas del planeta. Claro. Y de Argentina, a su vez. Tipo que por ahí, o sea, a mí me pasaba que lo veía en una revista o en un diario y después lo tenía comiendo a 10 metros y decía, escuchá, estoy al lado. Claro. Y estaba una pregunta, ¿viste cómo el tenis, estos deportes tan individuales, es muy caro también la natación? ¿La natación? No. No, no. Estás en una pileta. Sí, sí. No como otros. Claro. Si lo tengo con el tenis, me parece que no. No estás viajando un lado para otro. Y no, si la mallita que usas es chiquita, ¿cuánto gastas? En tela no gastas. ¿Cuánto vas a hacer tela? Eso. Aparte, si son las mallas mías que duran mucho tiempo. Ah, esas. El ojo se metía en la... Y cuando se... ¿Le filás un poquito? Claro, le cortás con la tijerita. Se te le ensijan un poco. La regla, no sé, los costosos sí, obviamente, es afrontar los gastos que tiene un deportista cuando comienza amateur, porque siempre, la familia que costea, que banca, que va, que acompaña, eso es para todos igual. Te abogás en deuda. Te abogás en deuda. Sí. Bueno, te voy a hacer unas rapiditas, que son unas preguntas que vos me tenés que contestar sí, no, quizás, y donde nos interesa, nos detenemos. Bueno, perfecto. No tengas miedo. No te va a pasar nada que no quieras. Tírate a la pileta. ¿Sabés qué? Tírate a la pileta. Sí, tírate a la pileta. Piletas. Bueno, ¿harías una publicidad de inodoros que el eslogan sea el lugar donde miolans... No. ¿Cómo sabés? Es muy bueno. Bueno. No está tan mal. Por la plata baila el mono, pero no sé, depende de qué se puede ver en la publicidad, porque de dónde te enfocan. Claro, eso. Y bueno, después de la rajadura... ¿Puedo evaluar? Puede ser. Después de la rajadura... No es para cualquier cosa. ¿Sos de mojar la tabla? ¿Hablando de mojaduras? Sí, cuando era muy chico y mi vieja me contracagaba, pedo. ¿Tenés hermanos vos? Tengo una hermana. Entonces se levantaba en la noche al baño y encontraba la tabla mojada y me quería matar. Y después con los años fui educándome y ahora ya como papá, como mujer y todo, ya levanto la tabla y... ¿De qué edad son tus hijos? Dos, cuatro, Lautaro de dos, Felicitas de cuatro y Martina de doce. Muy chiquito. ¿Vos sabés cuándo te retiraste? 2008. Ahí está tu mujer. Claro, son todos hermosos, toda gente hermosa. Pero temprano te retiraste. Con Valeria. Con 30 años. Con 30 años. Me eran bien. Sí, digamos. La relación está bien. Podría haberse ido unos años más, pero no estaba... Y a Valeria, ¿Valea dónde la conociste? Y la conocí también porque ella trabajaba dentro de lo que es deporte en el gobierno provincial. Entonces ahí nos conocimos. Y todos tienen los mismos ojos. O sea, ella tiene... Claro. Ella tiene ojos verdes y ellos tienen ojos celestes, los tres, los chicos. Impresionante. Qué linda. Me parece impresionante los ojos de esa papi. Qué linda. Terrible. No se puede creer. Terrible. Son impresionantes. Cuando estás aburrido no haces nada. ¿Qué cosas se ponen de...? Desde que... Bueno, ahora sos empresario. ¿Qué haces? Se ríen ellos solos. Sigo relacionado a la natación. Sí. Tenés las mallas. Las mallas. Después todo lo que tiene que ver con campus de natación, organización de torneos. Eso está bueno. Tienes competencias también. Sí. Así que sigo haciendo nada. Es como que... Y escribiste un libro. ¿Qué escribiste? Ahí está. ¿Qué escribí? ¿Cómo se llama? Cuando... Nadar. 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 Nada. Pero mirá lo que es esa foto. Mirá lo que es esa foto. ¿De qué trata? Un autobio... Un poco cuento de historias de mi vida. De gente que juega al gol. Autobiografía. Qué linda esa foto. Está bueno. Debes tener miles de anécdotas, ¿o no? ¿O no? ¿O no tanto? Sí, el deporte te deja mucha historia de vida para contar. ¿Alguna vez te measte en alguna pileta? ¿Y se andaba más? Lo de la Oriola. Pará. Te la voy a retrucar a ese. ¿Vos? Sí, seguramente sí. El que dice que no, para mí es mentira igual. No, yo sí. Para mí, a ver. ¿Pero vos acordás del mito que decían? No, solo una vez. Es más, yo en algún momento lo adopté medio como un ritual, una cábala. Ah, como una cábala, bien. Sí, está mal que lo diga, pero bueno. No, está bien. Hay mucho cloro, esa pileta. Pero en algún momento, viste, que se decía, che, y haces pis y se pone de color. Eso es lo que digo, que te apareció una Oriola. No, eso es lo que digo. Pero en los entrenamientos, en la competencia no hay tiempo. En la competencia no hay manera. No hay manera. En competencia no. ¿Y conocés a otros entrenadores que también se meaban en la pileta? Pero puedo afirmar de que el 99,9%... Porque ¿de cuántos son? Yo en un entrenamiento de dos horas, que estaban, por ejemplo, éramos 25 en el equipo, creo que uno salía al baño. Y para hacer lo segundo, me parece. Claro. Eso ya no. No, ahí ya no. ¿Ya haces eso? ¿Algún accidente? Igual viví un momento raro una vez. No. No, no. Musicalizaba la rapidez. Ahí ganaste. De estar... No, no, no. De estar en el agua nadando una mañana en un club solo y de ver en el piso. No. 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 ¿Por qué no? Porque no flota, entonces cae. 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 No, no, peso. No, no, te juro que... Ve a la... ¿Y cuánto tiempo estuvo eso ahí? Yo estuve nadando sin darme cuenta. Claro. Escuchame, pero quiero saber... Lo que te parezca, ¿eh? O sea, que se te cruce una rata... No, claro, dijiste, ¿qué es esto? Está entrenando. ¿Y cómo te diste? Eso pasa acá en la Argentina. ¿Bajaste? Dijiste, voy a bajar a observar el... No. No, no, hice así y me corrí cuatro carriles. Estaba en un carril y me corrí cuatro carriles para allá y seguí nada. ¿Y a qué hora entrenabas? ¿Te levantabas temprano para entrenar? En una etapa de mi vida a las cuatro menos veinte de la mañana porque el entrenamiento comenzaba a cuatro y media. No, muy temprano. Hasta las seis y media, siete y después colegio. Y después volver a la tarde. Ah, no, pero muy sacrificio. Es que es muy sacrificio. Habla bien el deportista. El deportista es así. Es muy sacrificio. O sea, ¿que extrañas o no tanto? Esa parte no. No, eso no. Debo decir que no. Y la dinamina de la competencia, sí, un poco. La competencia, sí, porque eso es irreemplazable. Eso no lo generás en otro contexto y... Claro, encima es un deporte que no es que decís con tus amigos, che, vamos a nadar que te compito. No, no, no. Al fútbol seguís jugando, al golf se juega, pero vos confías. Igual me parece que es la parte que cualquier deportista extraña después. La competencia. Y de la competencia. ¿No entrenás a nadie? No. Porque capaz que eso lo reemplaza, ¿no? Y por ahí sí en lo que es la responsabilidad y el compromiso, seguro. Desde ese punto, sí. Pero estar en el lugar, digamos, donde tenés ahí un objetivo, donde tenés una meta y donde tenés que competir contra un reloj y contra un rival, digamos, eso no... Claro, eso no lo volvés a tener así, de esa manera. En la intimidad, ¿sos más de la espalda que del crawl? Soy más de... Pará que me tengo que pensar boca arriba, boca abajo, de espalda. Soy más de la espalda. ¿Y cuando nadabas, qué eras? ¿Qué era lo más que me daba? De crawl. Estilo libre, estilo crawl. ¿Te likean tus fotos, las famosas? No. ¿Tenés Instagram? Sí, pero nunca... No, por lo menos que yo sepa, no, 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 me daría cuenta. ¿Alguna vez te rebotaron de una pileta por no pasar a la revisación médica? Sí. Ay, qué bueno. Sí. Por hongo, en nuestra época era hongo. ¿Se siguen haciendo revisación? Pediculosis. Sí, claro que se sigue haciendo. Pediculosis. Pediculosis. Sí. Pero eso no zafa a nadie. No zafa a nadie. El que pasa es que si no, te tenés que quedar con los chicos que nada es normal. Olvidate. Claro. La vista gorda. Claro. Lo he visto, ¿no? Los hongos de los pies. Y el pie... ¿Se llama pie de atleta? ¿Se le llama el hongo? Sí. Bueno, en la relación pasa que con toda la humedad que hay, el agua que está constante ahí, contacto y el piso, que no está seco nunca, digamos, es raro que esté... El hongo te lo chupan. No, 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 está permanente, vive ahí. Es eso. Son champiñones. Claro. Ay, qué no. ¿Lloraste la primera vez que viste Titanic? Todo se relaciona con el agua. Todo se relaciona con el agua. No, eh... A mí igual me cuesta mucho llorar. Pero, ¿son de ver series, de películas? Soy... Me he enganchado... Tuve momentos que me ha enganchado mucho con series y ahora estoy más de película porque no aguanto... Si es una serie corta, sí. Por ejemplo, que es una serie que es una temporada, me va. Va. Pero ya si son cuatro o cinco temporadas... Pero y ponele, con tu mujer, ¿qué cosas le gustan hacer juntos? Bueno, bastante por ahí... A ver, tratamos de armar hoy con la familia, es como difícil de... ¿No tienen ayuda? Sí, 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 sí. Tenemos ayuda. Pero es difícil igual. Y es como que tenés que buscar los tiempos. No, la verdad, claro. Dos, cuatro, tres, amor. Pero hay que armar programas y todo porque también ayuda a la pareja. Claro. Y ustedes empezaron a tener hijos cuando vos ya te... Cuando ya... No, ya medio viejo. Va, en realidad no viejo. Yo tenía 30. Martina está bien, pero después nos tomamos un tiempo largo. Claro, dijeron, ya está. O no, quería más. Buscamos durante mucho tiempo, no podíamos, no podíamos. Hicimos tratamientos de fertilización para tener Felicitas. Vino Felicitas y después sin tratamiento vino Lautaro. Es una cosa increíble. Pero bueno, se vio así. ¿Y Felicitas la buscaron mucho tiempo? Sí, sí. Qué loco eso, viste, cuando de repente aparece la infertilidad en una situación que no la esperás y te come un poco la cabeza. Sí. ¿No? Sí. Y para nosotros fue un tema y también de esto de... Hubiese sido mejor por ahí tener un poco más de continuidad y tener más cerquitas. Claro. Entre ellos las edades, pero se vio así, tampoco. Está bien, te agarran un poquito más cansado nomás. Sí. Menos pacientes. Bueno, decímelo. Pero... Sí, claro. Pero bien. Bien, bien, contento. ¿Vos cuántos tenés ahora? 44. Claro, si nos agarra un poco cansados. Ah, bueno. Joven. Yo tengo 48, tengo uno de cuatro. ¡Abuela! Dios mío. Escúchame, contame lo de la Mona Jiménez. La Mona... ¿Le invitaste a nadar a la Mona... ¿Esto es real? A la Mona... Sí. A ver, la Mona nada siempre... Con la zunga. Sí. La Mona hace muchísimo que usan nuestras mallas. Y hubo algo... ¿Hay fotos? Claro. Ahí está. Es espectacular. Ella es la nieta, que es Paloma, es la nieta de la Mona que nada hace un tiempo y nada competitivamente y nada muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Y él obviamente la acompaña en su carrera. La personalidad aparte para ponerse el mismo traje de baño que Pepe. Y él es un fuera de serie. Él es espectacular. Muy bien. Porque ese día que estuvimos nadando, en un momento terminamos de nadar y me dice... Quería salir de la pileta y me dice empujame para salir. No, no, no. Quería salir... Pero más allá de la zunga. ¿La gorra se puso gorra para esos pelos? Se puso gorra. Y le digo, no te tires de cabeza porque se te puede salir la gorra. ¿Qué hizo? Se tiró de cabeza. Se le salió. Se le salió solamente la gorra. No se le salió, no se le salió la gorra. ¿No se le salió? No, yo pensé que se le salió. Claro, se le salió. Se le salió trabada en esos bucles. Claro, la tiene muy clara. La tiene muy clara. Qué genio. ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Ay, Florencio! La mona Florencio Varela. Te pido mil disculpas. ¡Ay, es hermoso! ¿Qué necesitas? Yo tengo que jugar unos torneos federales para... ¿Eh? Que tengo que jugar unos torneos federales. ¿Cómo te va? Yo soy Florencio Varela. Yo solo te voy a pedir que no representes a la Argentina. Cualquier país. No, no, no. Pobre. No represento a la Argentina, solamente a Florencio Varela represento. Sí, sí. A Florencio Varela. Y hay algunas maniobras que dicen como estilos. Pregúntale él. Hay algunos estilos que a mí no me salen todavía si vos me podés ayudar a que me salgan bien. Como por ejemplo, que el pelo tiene que ir adentro de la gorra como para arrancar. Habría que hacer algún par de cambios antes de arrancar. Y esa cantidad de pelos en las pegas a mí me preocupa. A mí, por lo que no. Tengo miedo que quede enredado. ¿Se le gusta? ¿Se puede nadar peludo? Yo quería también que me regale una malla, pues esta malla de mi papá. ¡Ay, mi amor! No, le voy a dar un consejito y ahora cuando volvemos, Pepe le enseña técnicas a Florencio Varela. Leyva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés horas o oro, joyas brillantes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en la Avenida Corrientes 2819. Pagan, escucha bien, hasta 21.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas, Flor. 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Bueno, ¿qué es lo que...? Me traje por parar. Todavía no arrancó y ya estás tomando agua. Ya estás agotado. Te he agotado. Bueno, pasate eso para adelante. Pensé, claro, pensé hacer esto. Si vos me permitís. ¿Vos me...? ¿Vos te molesta ayudarme o pararte a ayudarme? No, por favor. Bueno, por placer. ¿Qué más o menos? Vamos a empezar. ¿Qué es lo que querés saber? Las técnicas. Vamos a empezar primero con lo que es scroll, ¿no? Vamos a... ¿Qué? ¿Qué flotador? Sacate el flotador, le dices. No, no, no. Estoy bastante bien. El flotador te lo traje. Bien respetuoso. Bueno, lo que es scroll, ¿no? A ver, lo que es scroll... Yo, por ejemplo, me pongo así. Sí. Tengo un poco de miedo. Sí, sí, sí. Y está bien que lo tengas, ¿eh? Qué elasticidad. Por ejemplo, ahí es... Sí. Acá la mano, el recoro tendría que ir un poquito más arriba. Y ahí respiro. No, no, no. No, sin esto, sin esto no me sale. Sin esto no. Dale, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Mirá, yo había aprendido ahí. Es. Está. Perfecto, ¿eh? Está. No. ¿Está bien? Está. No, es... Respira. Una anguila gorsando. No, ya ahí te estás hundiendo. ¿Está mal? ¿Está mal? Yo por ahí pondría algunas aletas. ¿Por qué? Algunas patas de rana que te puedan ayudar. Sí, ¿no? Sí. Para que le den la repulsión. No, no, no. No, no, puede ser. ¿Qué pasa con la combinación de pierna y brazos? Por ejemplo, crítmicamente. Por ejemplo, las piernas no se mueven ahí, cosa que pareciera que tenía... ¿Cómo que no? Mirá. Mirá, estoy haciendo... Un ancla puede ser que... No, pero no vas a avanzar. Pero es así. ¿Cómo son las piernas del crol? Ah, o sea... Ahí va. Ahí va. No, no, bien Florencio. Un poquito menos de flexión de rodillas. Se agarra un calambre. Ay, pobrecito. No se quedan las mentiras. Ahora vamos a ir con el otro, que es este que me encanta. Rana. Bien. Ahí no se hace... No, no, rena cuasco. Eso es más... O perrito podría ser más... Ah, a ver, perrito. ¿Cómo es ese perrito? Así. Ahí, medio... Tratando de... Libre, libre. No, vamos con este. Esto está bien. Mirá, a mí me dijeron que es... Empujo las manos con la... Con la mano. Pero no es el mismo movimiento de la abrazada que la... Claro. La tracción de la abrazada con las piernas, digamos. Claro. Que va con momentos distintos. No, no, no. Estás haciéndolo al unísono. Primero uno, después el otro. Ah, primero uno. Sí. Uno, otro. Uno, otro. Ahí va. Ahí va un poquito. ¿Y este? Va queriendo... Ay, es mariposa. Sería, ¿no? La deluga. Estás agotado. Mariposón. Estás agotado. Florencio, Florencio, Florencio. Florencio. Está pidiendo el cambio. Lo dio todo, ¿eh? Lo dio todo. Quiero que digas, lo dio todo, ¿eh? Está para guardavíos. Pará. Y cuando salgo de la pileta... Hago... Pará de Boré ya se lleve. Pero eso es para nada que se quede realizado. Claro. Sos una de las rusas de nada que se quede realizado. Eso está para el ballet de... Está... Yo te pido mil disculpas. Podría no, pero podría... Lindo lenguaje. Haciéndole un par de cambios... No me ves condicional. Está para... No sé si es para un juego olímpico, pero... Si vos te desenroscás el cuerpo... ¿Qué cambios? Si te enroscamos otro... Está muy difícil. Es 180 grados el cambio. Yo siento que tengo condiciones. No sabemos todavía para qué, pero... Contracciones. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Te pido mil disculpas. Te mando un bello grande. No, de verdad, de verdad que... Estoy preocupada. ¿Tienes proyección? Estoy preocupada porque no te encuentro talentos. Y me preocupa eso. Ah, pobre Flores. Él debe ser difícil nadar, pero en el cuerpo del más. Ay, Dios. Porque es como que no coordina toda la primera parte con la segunda. ¿Vos sabés nadar? Yo sé nadar muy bien, mi amor. Por favor. Yo te hago nado sincronizado. Yo me meto en las profundidades de los océanos. Bueno, entonces habrá que buscar otro representante. Ahora vamos a ver el tema de las unguitas, cuál te puede entrar y a ver qué podemos hacer con eso. Yo soy un nano. Bueno, les voy a dar un consejito. Necesitas hacerte estudios médicos, realizarte un chequeo post-COVID o simplemente un chequeo de rutina. Anda a CEMEDIT, son el centro diagnóstico boutique cada vez más elegido por los profesionales de la salud. En CEMEDIT vas a encontrar tecnología de última generación y un equipo de profesionales dispuesto a brindarte atención personalizada en las diferentes especialidades. Son el primer centro de diagnóstico orientado en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y eso es lo que nos hace diferentes. CEMEDIT, una experiencia de salud llevada a otro nivel. Solicita turno ahora a través del código QR en www.cemedit.com Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa y cuando volvemos, lo tiramos a una pileta de vida sin agua. A ver qué pasa. Ya seguimos, ya seguimos con Pedro Miral. Wow, todo a mitad de precio en Somier Center. 50% off y hasta 18 cuotas sin interés en colchones somieres y divanes. No te lo pierdas, compra ahora y llévatelo en el acto. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. La Nueva Imperial Roja, perfecta para disfrutar el aquí y el ahora. O aquí y ahora. O aquí y ahora. ¿Cómo me bajo de acá, no? Es aquí y ahora. Es allá y ahora. Sí, sí. Disfruta aquí, ahora o cuando quieras. El sabor único de la Nueva Roja de Imperial. Próbala. Sabemos que sabes. Nueva Imperial Roja. Saber tiene su recompensa. ¡Adiós! ¡Corte! Hernán, ¿me das un Tafirol Plus, por favor? Hernán, dame bola. Bola. Bola, bola. Estabas acá. Mirá lo que te traje. ¡Tafirol Plus! Gracias a su tecnología líquida, con un analgésico más un antiinflamatorio, alivia el dolor por ocho horas. Tafirol Plus, rápida acción, para dolores intensos. Para cuando estás hecho pelota. Encima me robas el remate también. Tafirol Plus, rápida acción. Ayer estuvo bien, ¿no? Sí, no muy diferente a lo de siempre. Podemos probar con esto hoy, si querés. Si lo que te imaginas te gusta, con Multio te va a encantar. Geles y lubricantes sexuales. Si buscas placer, encontralo con Multio. Protección antitranspirante o cuidado de la piel. Ambas. Me encantan mis axilas, suaves y frescas. Nuevo antitranspirante DAV. Con un cuarto de crema humectante y ahora también enriquecido con óleo de origen natural. Ayuda a restaurar los nutrientes naturales de la piel para axilas más suaves e hidratadas. 48 horas de protección sin dañar tu piel. Nuevo antitranspirante DAV. Número 1 en el cuidado de las axilas. Limpiar tu rostro. Quitar el maquillaje. Suavizar la piel. Refrescarte. Humectarte. ¿Cuántos productos creés que necesitas para todo esto? Agua Micelar Teatrical lo hace todo y es la única con células madre de origen natural. No necesitas muchos productos para tu piel. Necesitas productos que hagan mucho por vos. Teatrical. Vida que genera vida en tu piel. Esta noche en Animales Sueltos. Un mano a mano imperdible con Ariel D.1. Animales Sueltos. Esta noche a las 23.30 por América. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Energía para nuestro país. Un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo. Aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones. Prevé un ahorro de 2.200 millones de dólares por año. Entre sustitución de importaciones y subsidios. Una decisión estratégica para avanzar hacia la soberanía energética. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia. Chicas, hoy me doli todo. No sé si entro. ¡Ay! ¿Qué haces vos acá? Este es el Estorio de Mujeres. El dolor no tiene género. Prepárate con Venguedes Inflamante y a la cancha. Venguedes Inflamante. Gracias a su fórmula médica, alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. ¡Gracias, caballo! Venguedes Inflamante. Imparable contra el dolor. Cuando tomas un medicamento, confías en esa marca. Porque esa marca es la garantía de seguridad, eficacia y calidad. Es la marca que ya sabes que te hace bien. Pedile siempre a tu médico y a tu farmacia. Es tu derecho. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede, si empezás desde los primeros síntomas. Llegó Nixon en Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon, comprimidos orales con diosmina y esperidina. Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides. No esperes. Con Nixon se puede. Con Nixon me siento en las nubes. Nixon quiere que te sientas bien. Por eso te acompaña con este precio para vos. 700 pesos. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. Cinco años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex. Nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2 que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex volví a moverme. Nuevo Infiltrex. Volví a moverte. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo sedal con colágeno y vitamina C. Que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo sedal colágeno y vitamina C. Hola. Es increíble, Cris, la cantidad de productos que tiene Cicatricur. Siempre me llamó la atención el hallazgo científico y cómo descubrieron que desvanece las cicatrices. Y también sirve para las arrugas. Esas arrugas gravitacionales que te cambian la expresión. Cicatricur fue reconocida por millones de mujeres en todo el mundo como la marca que prefieren para regenerar la piel del rostro. Esto sí que es una gran noticia. Cicatricur. ALA siempre te acompaña. Por eso te trae el nuevo ala líquido para diluir de 150 mililitros que se transforman en 900. Fácil, rendidor e imbatible contra las manchas. Solo tenés que llenar la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregar el ala líquido para diluir. Mezclar suavemente y listo. La magia sucede. Rinde un lavado más que el envase de 800. Es más económico y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es ALA. Prueba el pequeño gigante del lavado. Entregamos 60 mil créditos casa propia en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Si te metes en el corazón del nuevo skip bioenzimas, vas a descubrir el mejor skip de la historia. Su fórmula biodegradable con enzimas de origen natural limpia profundamente la ropa, cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Nuevo skip bioenzimas para diluir. Probá el nuevo formato que rinde nueve lavados. Cuando elegís CeroCutina para cuidar la piel de tu bebé, sentís que alguien más lo cuida tanto como vos. Toda una asociación de dermatólogos pediatras avalan su fórmula para calmar, anestesiar, desinfectar y regenerar su delicada piel. CeroCutina cuida la piel y también tu bolsillo a un precio accesible. Más producto a menor costo. CeroCutina. Avalado por dermatólogos pediatras y comprobado por mamás por tan solo 499 pesos. CeroCutina le hace bien a tu piel. Intrusos. De lunes a viernes a las 13.30 por América. Del viernes al domingo en Jumbo, 3x2 en vinos y champañas. Y 80% de descuento en la segunda unidad de chocolates y golosinas. Aprovecha también 50% de descuento en la segunda unidad de hierbas y marcas de gaseosas, aguas saborizadas y papel higiénico. Jumbo te da más. Si decías buenas noches con la xiruela, ahora decí buenas noches con Ciruelax, laxante de origen natural. Ganale a la constipación ahora con Ciruelax y despertá con ganas, libre y cómoda. La xiruela, ahora se llama Ciruelax. Ciruelax. Entregamos 60.000 créditos casa propia en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Con Lomecán un día estás a esto de aliviar una infección vaginal. De la noche a la mañana, el óvulo actúa directamente en el origen del problema, aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón y hasta el cambio en el flujo. Lomecán es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva para seguir con tu vida. Con Lomecán óvulo un día, la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana. Festejá nuestro aniversario con estos golazos. Del 12 de agosto al 4 de septiembre, hasta 30% en miles de productos. Además, podés ganar una de las 20 gift cards de 300.000 pesos para armar tu rincón para alentar a la selección. Vení a Easy y ganá por goleada. ¿Es verdad que los productos para la higiene íntima nos ayudan a prevenir una infección vaginal? Es verdad. ¿Y este nuevo Lomecán? Es la única línea de higiene femenina pensada para la salud de la zona íntima. ¿Qué tiene de especial? Está dermatológica y ginecológicamente probada. Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día. ¿Cómo lo usamos? Todos los días. Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene. Siempre más vale prevenir. El nuevo Lomecán ya es parte de mi rutina. ¿Y vos? ¿Empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecán B-Therapy. Protección e higiene todos los días. Cuando preparamos lo que nos gusta, todo toma otro sabor. Como preparar tang para refrescar todos los momentos en familia. Con su delicioso sabor a frutas. Cambia el sabor de tus días preparando tang. Que te da más a un precio que te conviene. Es un estapador que apaga todos los dispositivos de trabajo. Si decías buenas noches con Laxiruela, ahora decí buenas noches con Ciruelax, laxante de origen natural. Ganale a la constipación ahora con Ciruelax y despertá con ganas, libre y cómoda. Laxiruela ahora se llama Ciruelax. Cazancreme intenso está hecho con la receta preferida de los argentinos. Por eso, discutimos si es para ese desayuno donde hay que tirar una bomba. Chamor, ¿cómo te ves viendo en Kiribati? ¿Y de qué? O para esa merienda que te levanta hasta el día más pesado. Cazancreme intenso. Con más textura y más sabor. Lo único indiscutible en un mundo donde todo se puede discutir. Clases de nudos por Tafirol Flex. Nudo estresador. Lo causa el estrés en tu espalda alta. No te deja moverte. Nudo postural. Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda que no te deja enderezarte. Nudo de tirón. Es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio, alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de las contracturas. Me agarran comiendo, obvio. Ya probaste los nuevos snacks naturales de Slice. Son ideales para compartir en familia y con amigos. Los paquetes vienen llenísimos. Y ahora también sabor pesto y provenzal. Este está buenísimo. No podés parar de comerlos, de verdad. Subite ya al sabor de Slice. Los snacks que vienen para todos los gustos. Papas, batatas, mandioca, palitos, salados, conitos, 4G de pizza o queso y mucho más. Conectate vos también a la revolución del sabor. Encontralos en todos los supermercados o en nuestras redes sociales como Slice-Snacks. Recordá, Slice, el nombre del snack. Llega el día del niño y encontrás todo, pero todo, escuchá bien, en Carilo Deportes. Mira, todo lo que nos mandaron, mochilas, pelotas, zapatillas, las mejores marcas. No dejes de pasar por Carilo. Pasa ya por cualquiera de sus sucursales. Flores, tigre, Ezeiza, Mataderos, encontrar las mejores marcas a mejor precio. Zapatillas, botines, bolsos. Sí, Flor, vení a Carilo Deportes. Seguinos en Instagram como arroba carilodeporte. Muy bien, Teba. ¿Regales? Te la llevo a Lautaro. A Lautaro. ¿Le gusta el fútbol a Lautaro? Sí, está ahí, pero... ¿Qué le gusta? ¿Le gusta nadar como a vos? Eh, le preguntás y te dice que sí, a él le gusta, sí. Pero ponele, vos tenés pileta en tu casa, sí, obvio. Sí, sí. Y ahí... Me encanta, el abuelo es el que les gusta. ¿Les gusta? ¿Y con vos? Sí, 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 pero igual es como que yo, si tengo que... En la enseñanza, prefiero llevarlos con un profe. ¿Ah, sí? Sí, porque aparte le hacen mucho más caso que a mí. Ah, pero yo no sentí que fue un buen profesor. No, 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 es que se dio cuenta del toque que no tenías talento. Vamos a hacer un juego, pará. ¿Sabés dibujar? ¿Sos bueno dibujando? No, malísima. Por eso, nos encantan con eso. Porque odiamos cuando viene gente que dibuja bien. Los odiamos a todos. Entonces es así, yo te hago una pregunta y vos me la contestás dibujando. Tratá de que se entienda algo. Ah, seguro no se va a entender así. Si no, subtitulás. ¿Sabés que la gente que tiene mucho, mucho talento para algo como vos, por ahí... Se concentró mucho en un lugar, ¿eh? Y lo retiran de otro lado porque ya si no sería un montón. Ya sos fachero, sos alto, sos flaco. Sos alto, sos alto, básicamente sos alto. Si querés o modelo, si querés o manequén. Si querés, sos campeón del mundo en natación. Empresario. Es lógico que en alta vas a trabajar. Empresario, te va bien. Hacés más allá. Todos los nenes te salieron... O sea, no te importa no dibujar bien. Claro, todos los nenes te salieron lindos. Tu mujer es hermosa. Todos tienen ojos claros. Todos tienen ojos claros, son alto. ¿Qué haces? Bueno, animal... Animal marino preferido. A dibujar. Animal marino preferido, dibujándolo. Animal marino preferido. ¿Acaso no sabés lo buenos que son dibujos? Ay, me olvidé. Que se entiendan los dibujos, por favor. Ay, mentira. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí, mentira. Nosotros mientras estamos haciendo un sketch. Ay, mentira. Ay, mentira. Me... Tuve un blanco. ¿Vos a poder googlear? ¿Cuál es tu animal marino preferido? Ya está, chicos. ¿Cuánto más? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ay, no lo termino. Tiempo. Bueno, bueno, ya lo que haces. A ver, Julieta. No, no le hice una ola porque tuvo un blanco. Claro, no. Hacemos todos lo mismo. Todos podemos haber hecho la misma. Ay, ¿un lobo? Ah. Eso es uno de los mismos. Ah, un delfín. Claro, todos. Yo también un delfín. Vos también un delfín. Tendríamos que haber hecho la estrella de mar también. Yo... No sé si parece... No es un... Por lo menos no quise dibujar un delfín. ¿Cómo no quise dibujar un tiburón? Nos salgo a la ola, ¿eh? Pará. Es preferido el... Hasta acá con las... Lo que pasa es que nos está virando el tiburón. Algo que hace mal, chicos. El tiburón. Nos tira tiburón. ¿Es porque te gusta... ¿Te has encontrado en el mar con tiburones? No, nunca, gracias a Dios, no. Ay, no. ¿Y por qué es tu preferido, entonces? No sé, porque... Nada rápido. ¿Qué es? Sí. Pero te gusta. Pero porque es feo el tiburón, ¿eh? Sí. Esa línea de dientes. El delfín nada rápido también. ¿Pero era lo que te sabías dibujar? Pensaba... Lo primero que pensé fue dibujar un tiburón o una ballena. Dije, la ballena no me sale. No, no sale, claro. Y el tiburón, no sé, pensé que... Tampoco te sale. Me mando en una, me mando. La anécdota de las camas de las villas... Sí. De las villas olímpicas. ¿Eran tan chiquitas como decían? Suele suceder... Pero, a ver, yo creo que van más orientadas al deportista que mide dos metros. O sea, el que está por arriba de dos metros, ahí lo empieza a padecer. Generalmente son los jugadores de básquet, volei... O sea, que vos entrabas en la cama. Yo sabía ahí. El año pasado se decía eso más porque al ser Japón me parece que por eso, ¿no? Por el tamaño de eso. Más pequeño, más oriental. Les quedaban muy holgadas las camas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Bueno, ¿qué necesitas? ¿Hay pica entre los buceadores y los nadadores? ¿Los buceadores? Sí. Entre la gente que bucea y la gente que nada. ¿Viste qué bueno? Bueno, alguna pregunta estúpida. Claro, entre los buceadores. ¿Y los que hacen snorkel? No, buceadores. Ay, pica, vos sabías que Marela Solda bucea. ¿A vos te gusta bucear? Marela Solda es actriz. No, nunca hice buceo con tanque de oxígeno, por ejemplo, nunca. No, no experimenté, pero me parece que es algo lindo como para poder... Gracias. Bueno, te agradecemos un montón que hayas venido. Te pido mil disculpas. ¡Vamos, Pepe! Por la impertinencia, pero ya va a prender, ya va a prender. Yo creo que perrito, esta semana te sacamos bien con perrito. ¿Con qué perrito? Buldogo o cualquiera. Ah, sí, alguno de esos va a tener que venir. Pero con las técnicas que te dio mi Olan, yo creo que salís... Dios te escuche porque algo voy a tener que salir. Caminando salgo. Algo. Bueno, ¿te gusta el alcohol? ¿Chupás o mazo? Sí. ¿Cuando nadabas no podías tomar alcohol ni nada de eso? No, no. Ay, qué pesado. Y en realidad tiene mucho que ver con el tema de alimentación y descanso dentro del deportivo. Tienes que comer magro, magro, magro. Prohibitivo el alcohol, sí. Bueno, le podés regalar el vino a quien quieras. No, pero lo voy a... Entonces, gracias a la gente de Casimiro Wines por el excelente vino para nuestro invitado. Gracias a Casimiro Wines. Bodega San Juanina es riquísimo. Gracias. Te lo dejo por acá. Te llevas la pelota, te llevas el vino. Gracias a la gente de Empanadas Mi Gusto por acompañarnos. Prueben las Empanadas Mi Gusto, que son empanadas de verdad. Y vos tenés las mallitas. Vamos a usar las mallitas. Hacemos intercambios. Menos mal. Con el vino yo te doy... Podemos mostrar. Estas son las mallitas de tu marca. ¿Dónde se compran? Por internet y ahí hay algunos locales en la web. Miolanz.com. Miolanz.com. Para, justo le voy a ir a la isla. Ese es para vos, bikini, pero después... Ay, qué linda para mí. No sé si qué. No, no sé si la vas a usar, pero... ¡Oh, bueno! La voy a usar mejor y si no... Cuando me devuelvan el Instagram, cuando me devuelvan el Instagram, me voy a poner la magra. Hay otra entera, hay otra entera ahí para vos. Hay otra entera. No soy tanto de la entera. Espera, quiero ver esto. Esa es entera. Quiero ver a ver si... Para mí la entera. Depende cuándo. A ver, ¿este qué es? Bueno, divina. La entera, justo aquí las dos. ¡Qué hermosa! ¡Excelente! ¡Divina! Es el logo olímpico, digamos, que es el diseño olímpico. ¡Ah, es el logo olímpico! Esa es culota. Esto, con un cinto y unas bucaneras, a las pistas. Gracias, Genio. Gracias por la onda. Gracias, Pepe. Un orgullo tenerte en el programa y un orgullo que se acerque a ti. Total, total. Bueno, gracias. Me voy a probar la malla, me voy a probar las mallas. Y si todo va bien, nos vemos mañana. Chau, chau. Nos reencontramos mañana por América. ¡Muy bueno!